Cantará y encantará la naturaleza, como nadie lo ha hecho jamás. Yo misma me encargaré de instruirlo. Carolina es maestra de música de nivel preescolar. El confinamiento la direccionó a adquirir nuevas habilidades. Nosotros somos fanáticos de los audiopuentos desde toda la vida. Entonces, por ahí empaté la idea de decir, ¿y por qué no a mis niños de preescolar les narramos cuentos musicalizados? Ahora pasa gran parte del día frente al computador. Aprendió a utilizar programas que le ayudan a editar audios para así narrar cuentos que serán escuchados después por sus alumnos. Compañera, es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar. La miel es el alimento de todas las abejas de la polmena. La grabación de estos audiolibros es totalmente casera y con recursos que están a su alcance. No todo es tecnología. Estas bufandas las elaboró la maestra Virginia, quien durante el confinamiento recurrió a tutoriales de tejido con agujas. Me puse a tejer, a recordar mis tiempos de tejido. Perfecto. ¿Cómo fue? ¿A través de tutoriales? A lo mejor alguna amiga le dijo, oye, métete a tejer, además es relajante. ¿Cómo fue? No, a través de tutoriales, en internet, porque la verdad ya no me acordaba. Esto, además, le permite relajarse del mismo modo en el que pasa más tiempo con su hija Andrea. El confinamiento fue un gran compañero para muchos y para muchas. ¿Y usted? ¿Qué habilidad adquirió? Con imágenes de Albertico Hernández, informó para CET Noticias, Andrea Casco. ¿Quieres tomar ricote con leche?